No podía ser otra en este día con el ritmo y el sabor a puro merengue de los reyes Elvis Crespo y Johnny Ventura. ¡Vamos a bailar todos aquí! ¡Eso! Es mi Navidad, también la tuya, que de Quiqueya y Corintia es la misma tuya. La tierra tuya y la mía se desean felicidades con amistad y alegría en Navidad. Allá le llaman lechón, en Quiqueya puerco asado, allá se bebe pitorro y aquí alisao. Es mi Navidad, también la tuya, que de Quiqueya y Corintia es la misma tuya. Es mi Navidad, también la tuya, que de Quiqueya y Corintia es la misma tuya. Son Morinque y Quiqueya, paraíso tropicales, lleno de mujeres serias y de azahuales. De Europa y África vienen con idénticas raíces y todo el sabor que tienen los dos países. Es mi Navidad, también la tuya, que de Quiqueya y Corintia es la misma tuya. Te lo dije, Edith. Es mi Navidad, también la tuya, que de Quiqueya y Corintia es la misma tuya. ¡Cogerón! ¡Qué lindo habla ese cuadro, Yomo! Esto sí es una mujer dominicana y la Corintia. Que las campanas repiten por esta unión tan bonita, que son Quiqueya y Corintia en dos seres maritas. Es mi Navidad, también la tuya, que de Quiqueya y Corintia es la misma tuya. Oye, Edith. Es mi Navidad, también la tuya. Y oye, qué rico, mami. ¡Esto sí está rico, Edith! ¡Gózalo, Edith! ¡Gózalo, Edith! ¡Gracias! ¡Gracias!